siempre hemos escuchado cuando sucede un terremoto una medición de la magnitud del movimiento en la escala de richter pero sabes realmente qué significa esta escala en este vídeo sabrás qué es esta escala de medición y cómo está determinada la escala sismológica de richter que es también conocida como escala de magnitud local es una escala logarítmica empleada para cuantificar la energía liberada por un terremoto fue establecida por el sismólogo charles francis richter y beno gutenberg en el año 1935 algo importante para tener en cuenta es que la escala de richter es una escala logarítmica y no lineal esto quiere decir que cada magnitud sucesiva tiene un valor mucho mayor que la magnitud anterior a diferencia de las escalas lineales en las que cada magnitud tiene la misma longitud que la anterior es decir representa el mismo valor la escala de richter fue concebida para medir sismos débiles entre magnitudes de 2.0 y 6.9 los expertos encontraban problemas ya que es difícil relacionarla con las características físicas del origen del terremoto y es por esta razón que a comienzos del siglo 21 muchos sismólogos la consideraron obsoleta y la sustituyeron por una escala más adecuada conocida como la escala sismológica de magnitud de momento la escala sismológica de magnitud de momento está basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo fue planteada por tomás angst y hilo kanamori como la sucesora de la escala sismológica de richter y sirve para ponderar la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6.9 para que te hagas una idea de cómo funciona la escala de richter a continuación verás y te harás una idea de cómo funciona y qué significan cada una de sus medidas menos de 2.0 estos movimientos no son perceptibles por las personas y sólo quedan registrados por los sismógrafos se producen de manera continua miles cada día de 2.0 a 2.9 sólo algunas personas los perciben y muy débilmente se producen algo más de 500 mil cada año de 3.0 a 3.9 son perceptibles pero casi nunca provocan daños se puede llegar al notar el movimiento de algunos objetos en el interior de los edificios se producen unos 50.000 terremotos al año de esta magnitud estos sismos que ocurren diariamente al interior de la región de tarapacá en chile generalmente no son sensibles por su magnitud de 4.0 4.9 se trata de un sismo significativo percibido por la mayor parte de la gente en la zona afectada aunque es poco probable que se produzcan daños provoca que se muevan los objetos en el interior de los edificios se producen entre 8.000 y 10.000 cada año de 5.0 a 5.9 todas las personas lo perciben en edificaciones bien diseñadas y construidas los daños son inexistentes o como mucho leves pero puede provocar daños mayores en edificios mal construidos o que estén en mal estado se producen alrededor de 800 terremotos moderados cada año en todo el mundo puede llegar a provocar algunas víctimas mortales como el ocurrido en murcia españa en 2011 con 5.1 de intensidad de 6.0 a 6.9 se percibe el terremoto en zonas muy amplias situadas a centenares de kilómetros del epicentro en la zona del epicentro el movimiento de la tierra es entre fuerte y violento suele provocar daños entre moderados y severos en los edificios de mala calidad el daño es menor en estructuras bien construidas y mucho más leve en los edificios diseñados contra los terremotos se producen entre 100 y 150 terremotos de este tipo cada año pueden llegar a provocar miles de víctimas mortales en la zona afectada como el ocurrido en eeuu en 1994 con 6.7 de intensidad de 7.0 a 7.9 provoca daños en la mayoría de los edificios algunos pueden quedar totalmente destruidos los edificios bien construidos también pueden quedar dañados los daños suelen ser significativos en la zona situada hasta 250 kilómetros del epicentro la cifra de víctimas mortales suele ser muy significativa se producen entre 10 y 20 terremotos mayores al año como el ocurrido en puebla méxico en 2017 con 7.1 de intensidad de 8.0 a 8.9 los daños son muy importantes en todos los edificios y estructuras no diseñados contra los terremotos y entre moderados e importantes en los edificios más resistentes los efectos se dejan sentir en zonas muy amplias suelen provocar miles de muertos cada año se suele producir un terremoto de esta magnitud como el ocurrido en chile en 2010 con 8.8 de intensidad de 9.0 a 9.9 estos terremotos provocan una destrucción casi total en zonas muy amplias con daños muy importantes en todo tipo de edificios además se producen cambios permanentes en la topografía de la zona afectada por el movimiento suelen provocar más de 10.000 muertos se produce un terremoto de esta magnitud con muy poca frecuencia como el ocurrido en japón en 2011 con 9.1 de intensidad más de 10 no se ha registrado nunca un terremoto de esta magnitud pero aún así esta escala aumenta hasta 32 que sería la destrucción total del planeta con este vídeo estamos seguros despejaste algunas dudas sobre la escala de richter y cómo se aplica esperamos que hayas disfrutado este vídeo hasta pronto